Por una cabeza Por una cabeza Todas las iras locuras Su boca que besa Algo de tristeza Borra la madura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa hacer? ¿Qué veces la vida ¿Para qué vivir? Para toda esa calle Por una cabeza Se ocurre mil veces No puedo insistir Pero se humildar Me quiere al pasar Sus brazos de fuego Yo no me sigo besar Paso de carretera Se acabó la timba Porque no me olvido Yo no vuelvo a ver Pero se humildar Pero se humildar Y cuando gringo Yo me juego en ti ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Por una cabeza Todas las iras locuras Todas las iras locuras En mi vida Por una cabeza Todas las iras locuras Todas las iras locuras